El caso de la miliciana que la grabaron, le hicieron un video mientras ella revisaba en la basura buscando comida, buscando alimento. Esa es la realidad venezolana. Miren, es asombroso ver la cantidad de milicianos y ellos saben que les estoy hablando con la verdad que está pelando y no los dientes. Hambre, hambre hereje tienen los milicianos. Muchos no tienen fuerza para levantar un botellón ni para desfilar. No solamente por la edad, hambre, hambre, señores, no hay comida, pero es que voy más allá. En Venezuela yo vivía cerca de una instalación militar y a veces veía a los soldados, es decir, a los que prestan el servicio militar en Venezuela. Y flacos, desgarbados, tristes. Siempre llegaban, yo llegaba a una panadería y ellos siempre llegaban y pedían el desayuno que es lo que más se acercaba a un desayuno. Aunque hoy en día no se puede porque está muy costoso el refresco, pero llegaban y pedían un refresco y dos panes dulces. Dos panes. Esa es la realidad. O sea, que no solamente los milicianos están pasando hambre, hambre y hereje, sino también los soldados. Un soldado normal tiene que recibir por lo menos tres mil, un promedio de unas tres mil proteínas diarias para todos los compromisos que involucra estar dentro del aparato militar. Bueno, imposible que eso ocurra porque ya los ranchos que donde sirven la comida dejaron de ser aquellos ranchos donde sobraba los frijoles, las caragotas, pues como le decimos en Venezuela, no, no hay hambre. Y esto que le pasó a esta señora, ya a ella le dieron, no, no fue que la declararon mentalmente loca, no, 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 le dieron baja de sonrosa, le dieron baja de sonrosa. Nosotros en CaigaQuienCaiga.net tenemos el video donde ahora anda de civil con la única arma que le quedó, el garrote, no? Y ella cuenta allí brevemente lo que le pasó. También la tenemos en nuestra cuenta en Instagram, arroba Ángel Monagas. La sacaron porque eso fue una ofensa. Imagínense, se metió con el comandante en jefe, el como como es que le dicen en el comandante obrero y le dijo la verdad porque una persona puede estar loca, pero puede evidentemente que después de los 60 años de edad. Es normal, algunos arranques raros de uno, no, pero no, no, no. La encontraron fue buscando en la basura comida. Así sea en mal estado, pero lo importante es llenar la panza. Pero no solamente, repito, se ve a veces buscando dentro de la basura comida miliciano. Soldado.